Sofie Fernández fue durísima contra la jefatura y los premios Cleopatra en el Día de la Mujer. En la jornada de ayer, fecha en la cual se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante por segunda vez la entrega de premios llamados Cleopatra, transmitidos por el canal de Twitch de Sofie Alad, más conocida como La Jefa, donde nuevamente terminó generando polémica entre algunos usuarios de las redes sociales. En ese sentido, Sofie salió al cruce escribiendo lo siguiente, Ni hablar de que para generar igualdad no es necesario hacer un evento en el que solo pueden asistir mujeres. El error de ir, podés comentar una vez, el año pasado, pero dos. ¿What? Tenés un año para investigar a las organizadoras si es que no las conocés. Lo único que generan es que el feminismo, y un día tan memorable como hoy, pierda el valor y seriedad que merecen. Estos comentarios hacen referencia también a que el año pasado precisamente se había dado un fuerte escándalo cuando en medio de la ceremonia se generó una grave polémica, tras la acusación de Ailo López contra la jefatura y puntualmente contra Sofie Aré, a quien acusó de haber tenido relaciones con Marquito Navaja cuando aún era su novio. Asimismo, en aquel entonces también afirmó que se enteró que habrían sido malas infidelidades cometidas, involucrando a otras colegas de la llena y apuntando a cierta falsedad, sosteniendo que era una hipocresía hacer el evento dedicado a la mujer en su día, cuando habían tenido esa actitud. Me va a odiar toda la escena, toda la comunidad, después de este stream, pero me cansé de cerrar el orto. Corta, sin filtro. El stream sin filtro. Hoy me fui a juntar con unas amigas y me enteré que la jefa se había acogido a Marquitos. Si vamos a ser feministas y todo, lo somos todo el año. Y no vamos a hacer un evento careteándola porque las mujeres somos piola, que nos den ventaja. Capaz digo cosas que no tengo que decir porque estoy nerviosa, disculpenme. Si vamos a ser piolas, vamos a ser piolas todo el año. Si yo, la verdad es que respeté mucho, mucho tiempo a mucha gente. Capaz me pasé bocona, tengo 19 años, voy a decir lo que pienso, porque soy impulsiva, porque yo soy así, porque fui toda mi vida así y ahora por tener seguidores no voy a cerrar el orto en Twitter. Me da una pena y una paja terrible la gente que aprovechó de la exposición del día para quizás sacar el protagonismo de las creadoras de contenido que estaban ahí y sacar el protagonismo de la fundación que queríamos apoyar, sacar el protagonismo de lo realmente importante del evento que se hizo el 8 de marzo. A colación de todo esto y la polémica suscitada en los últimos días, la jefa no habló en directo al respecto, pero sí retuiteó dos mensajes de un usuario dejando de manifiesto su posicionamiento en todo lo ocurrido, ya que decía lo siguiente. Voy a decir algo sin ánimo de hate ni nada, estoy triste de saber que muchas colegas no van a asistir al 8M, más allá de la rivalidad o las opiniones que se pueda tener de los premios Cleopatra, les voy a decir algo que tendría que sobrepasar todo. Es un evento creado para ustedes, para la visibilidad de las mujeres, la unión entre grandes y nuevas. Si vieran la producción que hay detrás, para que ustedes se sientan protagonistas de las plataformas y se sientan como reinas, hay que dejar un poco los prejuicios y rivalidades. En tanto que en lo que respecta a los premios, dentro de las consagraciones más destacadas, se ubicó la de Laila como la ganadora a TikToker del Año, Loli González como la YouTuber del Año y NismuTV como la Streamer del Año. Finalmente la propia Sofía decidió emitir una serie de declaraciones, en donde dio su parecer al respecto de la importancia de hacer un evento en cuestión para la comunidad de creadores de contenidos mujeres. Estoy un poco bajoneada, me dice, vamos a tremear, vamos a tremear y después me contaron, vamos a tremear. Me impulsa a seguir creando contenido y a seguir haciendo estas cosas que no son fáciles, pero realmente valen la pena. Cuando las veo acá contentas, recibiendo un premio, charlando, conociéndose, uno se da cuenta que recontra vale la pena. Y lo que más me gusta es que se vayan de acá inspiradas y motivadas a seguir creando contenido. La que este año estuvo medio floca dijo, este año la voy a romper para el año que viene llevarme todos los premios. Y nada, esa es la idea también. Además de las uniones, inspirar a que, nada, que sigan metiendo y creando contenido, que no es nada fácil. Y es algo de todos los días, porque encima de eso, que no es nada fácil, es algo que uno todos los días tiene que prender stream, o todos los días sube un video TikTok, o todos los días está pensando qué video va a hacer para YouTube. Y nada, me parece súper admirable de todas las creadoras de contenido que todos los días decían seguir creando. ¡Suscríbete al canal!